Así pues, deseo darle siete hábitos que todo creyente debe hacer parte de su vida. Y el primero es este. El primer hábito es una vida de oración. Ahora, una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando. Oración se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo y el gran poder que viene de orar, hablar con el Padre. Es decir, debe ser un hábito, algo que recurre en nuestra vida. No solo cuando estamos en aprietos, en necesidad, sino porque amamos a Dios. No se puede tener una vida consagrada sin una vida de oración. Porque ésta nos conecta a Dios Todopoderoso y nos hace sensibles a su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Sin orar, no habrá una vida consagrada. El segundo hábito es tener fe o confianza en Dios, la palabra que mejor le guste. Debemos hacernos la pregunta, pues, ¿dónde está la confianza en mi vida espiritual? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cito ese versículo muy a menudo porque es fundamental. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. El tercer hábito de esta vida maravillosa es el hábito de meditar en la palabra de Dios. No sé cómo usted describiría la importancia de eso, pero dicen las Escrituras, veámoslo por un momento. Dice el salmista en el Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué significa meditar? Significa leerla, pensar en lo que dice, examinar mi corazón a la luz de lo que Dios dice, hacerle cualquier pregunta que tengamos, rendirle lo que sea que nos traiga a la mente. Al meditar en Dios pasa lo siguiente. La meditación es como verse en un espejo, pero también es ver más allá del espejo. Es decir, veo lo que ve Dios y veo más allá y lo veo a Él. Mi atención se centra en Dios. Cuando nos concentramos en Dios sucede esto. Las preocupaciones desvanecen, los problemas se disipan, nuestra mente ya no está contaminada con toda clase de asuntos que no nos hacen bien. La meditación es parte esencial de una vida consagrada a Dios. Donde no hay meditación, no habrá consagración a Dios. No es posible. Luego hay un cuarto hábito, uno muy importante y el que me escucha mencionar siempre, obedecer a Dios. Y quisiera leer en Deuteronomio 27, en el Antiguo Testamento, porque lo dice tan claro en el capítulo 27, versículo 10. Dios habla mediante Moisés a su pueblo y esto fue lo que declaró. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Luego en el capítulo 28, versículo 1. Acontecerá, escuche esto, que si oyeres atentamente, que significa eso con cuidado, atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hablaba de Israel. Pongámonos en esa situación. Cuando obedecemos a Dios, piensa en esto, andamos a un nivel más alto. El quinto hábito es depender del Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿qué significa eso? Quiere decir, rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo. Recuerda lo que les dijo Jesús a sus discípulos, siéntense a esperar en Jerusalén hasta que se han investido. O sea, hasta que el Espíritu Santo venga a sus vidas y al hacerlo estarán listos para hacer lo que les he encomendado. En la mañana, al despertar en medio de nuestra oración o al meditar, aún antes de levantarnos, deberíamos decir, Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu hoy. Desde luego, hay un sexto, que es dar a Dios y a otros. En el sexto capítulo de Lucas, es un capítulo muy conocido, recordemos lo que dice, dad y se os dará medida buena. Escuche lo que dice, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que debemos preguntarnos, ¿será este uno de los hábitos en mi vida? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Le daré un séptimo hábito, y es uno muy importante. Es el hábito de perdonar a otros. Un pasaje muy claro está en Efesios capítulo 4. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un pasaje muy importante. Luego dice en el versículo 30, Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Luego en el 31, No siempre es fácil, no. Ahora, estos son siete hábitos. Presta mucha atención. Pude haberlo hecho de muchas formas, pero quería que viera cada versículo y darle todos los siete hábitos para que cada persona que entienda por completo los siete hábitos que llevan a una vida consagrada, que será bendecida una y otra y otra vez de muchísimas maneras, pero la decisión es suya. Y le sugeriría que tomara una decisión ahora mismo. En breve oraremos. Y en esta oración le pediré a Dios que le dé sabiduría para decirle, Señor, quiero estos siete hábitos en mi vida, y hoy comenzaré a ejercerlos en mi vida. ¡Gracias!